No sé por qué siempre peleamos Si tú y yo tanto nos amamos Mami, ya nos olvidamos De todo lo que nos unió Porque siempre yo te culpo De todo lo que nos hicimos Sin los años que vivimos Fueron más que paraíso, paraíso Dime lo que quieres Pero dime la verdad Si tú quieres que me vaya Te daré tu libertad No es lo que yo quiero Pero baby, soy sincero Dime qué es lo que tú quieres Dime algo, por favor Por favor Solo quiero amarte Con mi corazón Por favor Solo quiero darte No sé por qué siempre peleamos Si tú y yo tanto nos amamos Mami, ya nos olvidamos De todo lo que nos unió De todo lo que nos unió Porque siempre yo te culpo De todo lo que nos hicimos Si los años que vivimos Fueron más que paraíso, paraíso Siento este miedo Siento este miedo Que todo está perdido No dejes que se caiga Este corazón partido Este corazón partido Solo quiero amarte Con mi corazón Con mi corazón Solo quiero amarte Todo lo que nos unió 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.